Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Claudio, bienvenidos nuevamente a un video de Aria Fintech. Hay mucha gente que me pregunta si la tarjeta Mercado Pago Mastercard, Walla Mastercard, Avanta Mastercard, Prex Mastercard, Quilobank Mastercard, son tarjetas internacionales, o sea que se pueden usar fuera de Argentina. Sí, de hecho se pueden usar fuera de Argentina, pero estas tarjetas tienen que tener en la cuenta dinero, tienen que tener ustedes en la cuenta propia, tienen que tener dinero dentro de la cuenta. Vamos a poner un ejemplo, van a viajar a Chile, van a viajar a Uruguay, o a algún país limitrofe, tienen que tener dinero en la cuenta, cualquier país que viaje es lo mismo. Willobank es, a diferencia de las otras, es una tarjeta de crédito. Las demás son todas tarjetas prepagas recargables. Willobank, según la aprobación crediticia que uno tenga, le van a dar mayor o menor crédito, de acuerdo al score crediticio de cada uno. Bueno, inicialmente da Willobank nada más en su tarjeta Mastercard, un crédito de 100 pesos, simbólico, y luego, de acuerdo al score crediticio, a la forma que uno va pagando en la cuenta, ¿no? De fecha, en tiempo y forma, ¿no? Le va dando crédito a cada uno individualmente, según su score crediticio. Así que, bueno, sí, pueden usar, pueden usar estas tarjetas de forma internacional. Recuerden, recargar dinero en cuenta antes de viajar. Hay muchas, la mayoría hay que activar el modo de avisar de que, a través de la aplicación, de que pueden, de que van a usar la tarjeta en el exterior. Y, bueno, no van a tener ningún problema en poder usarla. Así que, bueno, los voy saludando. Suscríbanse al canal si les interesan los videos. Todos los días voy a ir poniendo día por medio, dos o tres veces por semana algún video que les pueda llegar a interesar. Así que, si les gustan los videos, suscríbanse al canal. Pueden hacer comentarios. Por ahí, tardo un poco en comentar, pero, bueno, en devolver las respuestas, por mis quehaceres cotidianos, ¿no? Pero, bueno, siempre voy a tratar de responder lo antes posible. Así que, bueno, los voy saludando. Suscríbanse, no se olviden a Area Fintech. Apretando ahí donde está la campanita, suscribirse. Y, bueno, los saludo. Mi nombre es Claudio, como les dije antes. Y, bueno, espero que estén todos muy, muy bien.